¡Esto es Al Ángulo! Digo esto como información y quisiera apuntar algo más sobre lo anterior. El día lunes ha anunciado Balón Torres que tienen como plazo máximo definida al técnico porque este permiso excepcional es por un partido. Y la próxima semana juega algo estudiante. Sí, un solo partido, así que el día lunes como plazo máximo ha expresado ahora Balón Torres. Yo estoy un poco por la línea de Pedro porque creo que el error más grande de la dirigencia, no sé si el fondo de la administración, no tengo claro quién es el que toma esta decisión, es haber antepuesto sus intereses, no voy a decir con la imagen o con el patrimonio o con la cara del club, a las decisiones del técnico. Un técnico con el respaldo de Benguechea, que tenía como virtud principal el manejo grupal, toma la decisión de no contar con Llandesa, es una tremenda falta de respeto, que ellos decidan por él algo que le compete solamente a él. Después que ellos vean cómo rentabilizan a Dehesa, cómo solucionan administrativamente la situación o económicamente. Pero si el técnico lo está separando y no lo incluye en la lista de buena fe, tiene que ser consultado si puede subir al bus. Para mí el error más grande ha sido no respetar las decisiones en el manejo grupal de Benguechea. Claro, pero ahí tal vez Diego nos puede instruir mejor, pero yo solamente quiero hacer esta reflexión, que ya es lo que siempre digo, pero es evidente, pero el entrenador termina siendo como que el chivo es peatorio. O sea, por ejemplo, el fondo blanquiazul se queda allí, Víctor Marulanda se queda allí, la ministra se queda ahí. Entonces, es como que Benguechea se siente prácticamente, bueno, Benguechea obviamente y su comando técnico se sienten como, yo diría, ¿no? Sin interés y formación, pero por lo que veo, por sus gestos, ya las expresiones finales que tuvo el día del clásico, como que solo, ¿no? Como que desamparado, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Y él, obviamente, y esto lo sé porque, bueno, lo sé, se siente decepcionado, ¿no? Está decepcionado porque él también, y eso lo reconoce él, no asumió esa responsabilidad, no fue capaz de convencer. Oye, pero siendo Alianza un equipo grande que por lo general, o sea, a ver, hay que repasar años, porque esto de decirlo apuradamente no es tan serio, pero siendo Alianza un equipo grande, cuando le ha pasado a un equipo grande, los equipos grandes cesan a los técnicos, no los técnicos les renuncian. Sí, pues. Y yo hago un repaso mental en este momento y digo, ¿qué técnico le renunció a Alianza Lima? ¿Qué técnico de alguna vez dijo, ahí está bien ya, ya estoy cansado, ya me voy? Y en marzo todavía. ¿Qué técnico le renunció a la U? ¿Qué técnico se cansó de la U y dijo chau? Pero hay una parte un poco romántica. ¿Chemo, me parece alguna vez que estuvo un poco cansado, me pareciera? Pero Pedro, ¿tú de verdad no ves ningún tipo de responsabilidad? Yo creo que cuando pasa algo como esto, un tan mal inicio de campaña, donde el equipo no mostró colectivamente nada. No, él también tiene responsabilidad, por supuesto. Lógicamente, el técnico, yo tengo cosa más, cuando acaba el año, el Fondo Blanque Azul le dice, queremos que sigas ganando, lógico, pero también queremos jugar de una manera diferente, que vaya más de la mano con la historia del club. Y con el plantel también, ¿no? Y con el plantel, porque vamos a invertir en jugadores de otras características. Y Ben Gochea le dice que ya, que está bien, que van a aprobar, que van a apostar por eso. Y no fue capaz. Y no le salió. Él tiene un nivel de responsabilidad. Pero por supuesto, yo es claro. Y por eso fue autocrítico. O sea, hay un nivel de responsabilidad futbolística, futbolística. Sí, claro. Yo creo que Alianza no estructuraba y no se notaba un patrón de juego, ya lo he dicho ayer, y tampoco se notaba, lo hemos conversado, automatismos. Y en cualquier caso, en cualquier caso, no, no, a ver, ¿cómo te puedo decir? No se notaban alternativas de salida, si quieres verlo así. Cuando el equipo salía de alguna manera, no se veía un juego organizado, se veía más intuitivo. No se veía la mano del técnico. Si quieres ponerlo así, ok. Pero... Van cinco fechas, ¿no? Seis. Seis fechas. Y creo que el error en no verse la mano del técnico no es por incapacidad del técnico, sino porque equivocó el plan. Y el plan fue de mucha rotación y esa excesiva rotación creo yo que resintió un funcionamiento que en otro caso Bengochea podría haber encontrado. Como tenía Libertadores y Torneo Local y te lo dijo a ti, quería hacer un mix, rotar mucho, probar, y en esa prueba excesiva creo que resintió el funcionamiento por mover mucho el once. Que de hecho, no sabemos cuál es el once de la Alianza Lima. Ahí está, no la incapacidad, sino el plan falló. Pero todo eso... Pero que eso lleve a que... Por eso, pero todo eso... O sea, yo estoy seguro que Bengochea no se ha ido por los resultados deportivos. No, no, no. Se ha ido harto de la Alianza. Claro, porque si todo eso él lo podría explicar como parte de un proceso, asumir determinados errores, pensar que desde otra táctica podía equilibrar al equipo, esperar que crezcan algunas individualidades que están muy bajas. Desde lo futbolístico hay 20 formas y el técnico normalmente es el último que se quiere ir. En este caso, lo que pasó fuera de la cancha, lo que mencionabas de Deza, lo que pasaron con algunos referentes, la permanente falta de compromiso que él sentía de parte de los jugadores hizo que él dijera, bueno, estos tipos a mí ya no me hacen caso. Y yo, si yo no me voy a quedar en un lugar donde tengo tan buena imagen, donde me ha ido tan bien y donde al que le ha agarrado tanto cariño, por la puerta de atrás. Y para empeorar... Para empeorar, porque esto conmigo solo va a empeorar. Claro. Porque tú te das cuenta cuando ya perdiste la renda y Bengochea tiene olfato. Si por algo ha manejado bien los vestuarios es porque los huelen. Entra a un vestuario y se da cuenta... Pero Diego, es extraño... Bueno, no termina siendo tan extraño, esto puede parecer medio contradictorio, pero es extraño que alguien que haya llevado bien, o sea, que los haya sacado campeones, que haya tenido dos subcampeonatos, de pronto le falla la parte de comunicación, de poder llegar al jugador y poder convencerlo de aquello que él quería por las razones que sean. O sea, ¿qué tiene que ver con los que llegaron? Cambiaron 11 jugadores. Por eso digo, entonces, ¿tiene que ver con los que llegaron? Cambiaron 11 jugadores, entonces, a la hora que cambian 11 jugadores ya tú estás hablando de una foto totalmente distinta y la química y hasta el desgaste de los referentes porque Leao no es el mismo en el 2017, Aguiar no es el mismo en el 2017, Cruzado no es el mismo en el 2017, o sea, hay toda una dinámica que cambia y las relaciones humanas son un misterio para esas cosas, tú no necesariamente sabes quién va a funcionar con quién y quién no va a funcionar con mí y cómo le ha afectado a los demás lo permisivo o no que fueron al comienzo con determinadas situaciones. Ah, entonces, ellos se lo permiten a mí, ¿por qué no? Encima que yo no estoy jugando. ¿Sabes qué pienso? Aparte, ¿sabes qué cosa? Creo que coincidiendo que las dinámicas no son lineales, ¿no? Se modifican. Por eso son dinámicas. Yo creo que todo esto tiene, también tiene que ver con el tema de no ganar. Cuando no se gana, se encuentran problemas por todos lados y cuando se gana, eso se esconde, pasa desapercibido, no importa porque se ganó. Yo creo que es una cosa, una cosa conduce a la otra también, El tema de no ganar condiciona hacer las cosas. el futbolista, así como afuera, todos, cuando pierden, cuando dan un equipo todos los problemas se meten abajo de la alfombra y a lo mejor en una derrota sale todo, el futbolista que no juega cuestiona menos porque si tú no juegas y el equipo gana, bueno, el técnico tenía razón. Te pongo un ejemplo del que ya no se habla porque, bueno, pasó mucho tiempo pero hubo un equipo muy importante de la U, pero muy importante de la U y te hablo de la parte del tricampeonato, antes de que venga Charles estaba Company, cuando dirigía Company a la U había un conflicto importante entre el técnico después de un tiempo, no fue al toque, por un tema de desgaste con los referentes, peleadísimo con Grondona y Bañez no lo llevaban a Company, Company era intenso, Miguel tenía una personalidad muy fuerte en ese entonces, pero muy fuerte y chocaron y había un montón de problemas en el equipo, un día lo limpió a Grondona para el juego de Pachito Guzmán y Pachito Guzmán fumaba, pero lo ponía a él porque estaba bronqueado con Grondona y luego ganaba entonces pasaba desapercibido, no había roche, ganó campeón de la apertura, campeón de clausura, campeón, todo eso se dejó, dejaba a un lado porque ganaba, ganar esconde todo y había una bronca dentro del estadio terrible. El mejor ejemplo es Cristal en el 97, la relación del plantel con Marcarián en la final de la Libertadores no era buena, pero Marcarián en ese momento era un técnico muy sabio que los jugadores se dieron cuenta que con él iban a ganar mucho dinero iban a llegar muy lejos pero cuando termina la final de la Libertadores pasan dos meses y los jugadores van en fila india a pedirle a los dirigentes que lo saquen a Marcarián porque no lo soportaban un día más. Logrado el objetivo de ese momento, el mayor que era la final, ya, ya, Marcarián quería la misma intensidad el día previo a jugar con Alcides Vigo que el día de la final de Cruzeiro y los jugadores no lo soportaban más. Es más, los jugadores que estaban en la selección con goblitas en esa época que jugaban las eliminatorias decían nos vamos a Aruba que era la Videna y cuando regresaban íbamos a la cárcel que era Cristal. O sea, ganar esconde todo y perder en el 2014 en el 2014 Pinto hace historia con Costa Rica. Llega a cuartos de final del Mundial. Uno pensaría se va a quedar a vivir en Costa Rica. Mínimo ocho años más. No, se fue. Termina el Mundial y los jugadores no. Se acabó el Mundial y no era un club donde la convivencia es día a día. Era una selección. Igual se rompió la relación porque el desgaste era muy intenso. No lo llevaban, ¿no? Claro, se rompió el toque, sí. Hizo historia y se fue.